La presidenta Cristina Fernández y su par de Paraguay, Horacio Cartes, destacaron la relación bilateral. Durante el encuentro en Asunción, el gobierno argentino entregó al paraguayo objetos del mariscal Francisco Solano López. La AFIP realizó tres allanamientos a sedes del banco HSBC para investigar evasión y lavado de dinero. Estela de Carlotto desmintió que las abuelas de Plaza de Mayo hayan recusado a la jueza Servini de Cubría. El Papa Francisco viaja a Corea del Sur en la primera e histórica visita al continente asiático para transmitir su deseo de reconciliación en la península. Fracasó el diálogo entre israelíes y palestinos y se renuevan los ataques en la Franja de Gaza. El candidato presidencial brasileño Eduardo Campos murió esta mañana al caer la avioneta en la que viajaba en San Pablo. El expresidente cubano Fidel Castro celebra su cumpleaños 88 en medio de actos y homenajes. San Lorenzo de Almagro recibe a Nacional de Paraguay con la oportunidad de consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia.